de un hermoso lugar aquí andamos grabando material para el nuevo canal verdad es lo único que pongo a sirvan así que esperen todo este material que muy pronto va a salir bueno el motivo de este vídeo es por un por tres razones muy importantes vamos a hablar de doña blanca quien es doña blanca van a pensar que es blanca es la mamá de juan jose es una señora muy amable es una señora muy valiente muy trabajadora y sobre todo muy al pendiente de su familia si yo quiero decirles a todos que que para mí es una mujer ejemplar ella logró salir adelante con sus hijos a pesar de que le quedaron muy chiquitos su esposo la abandonó no sé por qué motivo verdad son problemas personales pero ella se quedó al frente de ellos haciendo la de papá y mamá que lo ha sabido hacer muy bien verdad porque incluso con juan jose pues es un cuidado doblemente o triplemente especial verdad porque por las condiciones en que él está pero más sin embargo ella ha tratado la manera de llevarles tortilla como se dice acá verdad tortilla y frijolitos a la casa con su trabajo ella ella desempeña lo que es el lavado de ropa acá en guatemala pues lastimosamente tal vez no no pagan bien lo que es ese trabajo es un trabajo digno pero muy pesado para para hacerlo diario verdad como ella nos ha comentado no sé si lo grabamos o fue fuera de cámara que ella dijo que iba a lavar a siete casas pero yo me imaginé que en la pila de las casas y no ella se va a meter al río y ahí es donde ella lava verdad entonces la señora siento que ella guarda mucho mucho estrés un cansancio me imagino extra verdad y ahí está verdad luchando y aparte de eso pues cuando regresa de ir a lavar ella trata la manera de tener su casa limpia porque nos hemos dado cuenta cuando llegamos todo ordenado pobremente pero muy limpio y ordenado entonces para mí como les digo les digo ella es una persona una mujer de respeto verdad de así que ejemplar para para varias de los casos que nosotros mismos visitamos verdad y la verdad que me partió tanto el corazón verla en ese en ese estado en que la encontramos la última vez verdad diego fue el último vídeo que se grabó ella como que nos esperaba ansiosamente para tal vez desahogarse de alguna pena de algún problema y pues así que uno para eso va verdad aparte para llevarles las ayudas que ustedes envían estamos nosotros para escuchar para para motivar para abrazar verdad y que ellos se sientan apoyados y queridos por nosotros porque siento que ese es el trabajo que nosotros desempeñamos y lo hacemos con todo el gusto verdad porque nos sentimos también como quien dice tal vez ella está necesitada de un amigo pues aquí estamos nosotros dos diego y yo para poder apoyar la verdad con algunas palabras o qué sé yo algún consejo verdad yo sí porque no vamos a resolver los problemas de las personas muchas veces es imposible porque me hasta de nosotros mismos no podemos pero como dijo alguien va una palabra de aliento alguien que diga mira vos seguí adelante va o alguien que le diga que lo motiva uno mucho eso es eso es muy muy alegre son pocas las personas que lo hacen porque no todos saben lo que nos pasa entonces ella bueno nos tomó la confianza pero a veces hay cosas que solo por el motivo de la confianza pues porque de mujer a mujer hay más confianza pero como le digo eso no no nos no nos molesta al contrario nos agrada porque estamos siendo importantes para ella también van al porque no como decimos nadie nadie sí porque créanme que me sentí tan no sé tan afortunada por podría decirlo verdad de que ella me dijera señor lea lo que yo escribí por favor lea lo fuera de cámaras y yo me sentí tan importante para ella verdad porque yo dije o sea yo ella encuentra un consuelo en mí verdad y pues yo me tomé el tiempo para leer todo lo que ella había escrito en ese cuaderno créanme que eran diez hojas diez páginas bueno algo así pero créanme que que dice cosas que muy tristes verdad ella ha pasado por esta vida cosas muy tristes no puedo dar detalles por respeto a ella porque ella me tuvo la confianza bueno a diego y a mí nos tuvo la confianza de que nosotros nadie ella ella misma lo dijo nadie lo ha leído más que sólo ustedes yo le agradezco doña blanca yo supongo que usted ahorita de estar viendo este vídeo déjeme decirle que la queremos mucho que usted es una mujer muy admirable y dios la ama usted no se olvide de que dios siempre ha estado con usted y no olvide también que el motor de uno de madre son los hijos ahí están sus hijos gracias a dios están con usted y espero que todo que todo esto que está pasando con ellos pues que dios ilumina la mente de cada uno de ellos y puedan ya no ser tan rebeldes con usted porque la verdad usted no se lo merece mamita usted es una mujer muy luchadora espero que ellos lleguen a valorar todo el sacrificio que usted ha hecho por ellos y créanme que todo lo que en el cuaderno dice prácticamente ella relata lo que es su vida verdad todo lo que ha pasado yo me quedé sin palabras la verdad es una persona muy humilde muy sufrida en esta vida pues todos tenemos problemas todos hemos pasado por angustias o penas verdad y ella pues no es la excepción simplemente yo siento que ella llegó a un punto de estrés donde ella ya no sabe qué hacer la entiendo perfectamente porque todos sus problemas todo lo que es del hogar del trabajo de sus hijos del colegio de todo van a recargar sobre de ella entonces yo la entiendo perfectamente a veces uno quisiera hacer tener unas diez manos verdad y poder hacer un montón de cosas al mismo tiempo pero lastimosamente pues no se puede verdad pero más sin embargo usted mamita ha hecho todo lo posible por por que sus hijos salgan adelante gracias a todo el trabajo que usted ha hecho usted ha hecho lo mejor por ellos y le mandamos un fuerte abrazo créanme que le tenemos un cierto aprecio la queremos mucho y por favor ya ya no ya no piense cosas malas verdad o sea no piense cosas negativas usted solo vaya hacia adelante siempre piense cosas positivas y siempre piense que tiene que ir acompañada de la mano de dios porque sin él nosotros no podemos realizar nada verdad siempre tenemos que pedirle mucho a dios antes de hacer cualquier cosa yo sé que él le va a seguir dando las fuerzas necesarias para que usted continúe y le va a dar esa paz que usted necesita en su corazón y porque como les digo va a entrar en ese estado en que ya está está muy chica mucho porque no ella misma nos comentó que no tiene el apoyo de su expareja verdad que rara la vez que él la apoya dijo y ustedes saben las dificultades que tiene Juan José verdad ya está muy limitado a capacidades pero él sin embargo tiene muchos sueños va ahí doña blanca ahí lo anda apoyando te van a los otros dos nenes que siempre encontramos ahí con ella vamos allá y andan haciendo deberes ellos no muy bien no muchos salen va porque casi no nos tienen confianza todavía y dijo ella que hay uno mayor verdad ese es el que está de rebelde no lo conocemos pero si tenemos la oportunidad vamos a tratar la manera de hablar con él se lo prometemos vamos allá y si es posible también grabarlo va para que él aprenda a valorar todo lo que hace la mamá porque eso es un esfuerzo a diario que ella hace imagínense siete casas no se sabe si de esas siete casas no se sabe cuántas horas pasa allá en el río metida porque ahí se meten ellas a la rodilla creo que les llega el agua para poder lavar eso no es nada fácil ni sabemos cuánta cantidad de ropa lavar por casa va entonces hay que valorar todo eso como dice Nancy es una mujer luchadora una mujer a todo dar vamos allá y es admirable porque ahí está ella luchando cada día va pero a veces hay días que uno no se siente tan feliz porque vienen recuerdos aquí normalmente le llamamos bajones vamos allá esos bajones están inesperados pero a veces uno quisiera que alguien le diera mira a seguir vamos hagamos esto hagamos lo otro eso lo motiva más a uno para salir adelante y poder seguir luchando va porque esta lucha no se termina por más que uno quiera no se termina esto es día a diario muchachos y lamentablemente aquí en Guatemala estamos mal va cada día estamos mal no hay salud no hay educación no hay nada muchachos nada nada entonces uno mismo tiene que ver qué hace va Nancy los hospitales están saturados otros no hay medicamentos imagina doña blanca cuántas enfermedades nos platicó que tenía tantas molestias no sabíamos cómo ha hecho para curarse no lo sabemos pero imagínense si todo eso se junta y colapse todo eso qué va a hacer de doña blanca quien la va a apoyar ella se va a desesperar más porque ella es la que lucha va la que sostiene ese hogar entonces ayúdenos con dejarle ahí unos mensajes de motivación ya que ella ve los vídeos verdad ve los vídeos con juan jose doña blanca la queremos mucho gracias por esa confianza que nos ha tomado recuerde que usted nunca ha estado sola porque está dios con usted por eso es que ha salido adelante y vas a ir saliendo adelante porque así va a ser verdad si como dice Diego le suplicamos de todo corazón que pongan comentarios bonitos para que ella pueda levantar su autoestima que ella se sienta mucho mejor que se sienta más relajada apoyada créanme créanme se los juro que un comentario positivo para nosotros nos motiva a ustedes no se imaginan cuánto entonces lo mismo va a ser para ella verdad va a ser una motivación ver tanto comentario elogiando todo lo que ella hace y yo sé que eso le va a ayudar a ella mucho aparte de eso también ayudarla emocionalmente verdad porque sabemos que eso es lo que ella más necesita en este momento entonces le suplicamos por favor que le den mucho ánimo doña blanca y primeramente dios encontrarla en otro en otro estado diferente verdad como la fuimos a encontrar esta vez y espero en dios que la encontremos mucho más motivada mucho más positiva y que vea de otro ángulo o de otro sentido esta vida verdad porque la vida es hermosa la vida continúa ella está muy joven y tiene hijos que dependen de ella entonces por favor le suplicamos que la motiven con un mensaje que sea de dos o tres líneas créanme que suficiente es súper emocionante ver tanto comentario positivo y como les digo si nosotros lo sentimos así verdad que por el trabajo que nos motiven créanme que es se siente tan bonito ver comentarios positivos y que le digan cosas bonitas a uno que lee los comentarios verdad y como les digo ella los va a leer estamos seguros y entonces es el momento de apoyar con un comentario con un buen comentario muchachos como les digo no vamos a resolver los problemas pero con darle ánimos y mandarles buenas vibras donde donde vengan es más que suficiente va porque ella lo necesita mucho lo pueden ver en su semblante no estaba así como la primera vez que la conocimos como les digo vienen recuerdos vienen bajones inesperados no eso no tienen hora ni nada y eso es lo que afecta en la vida de ella mucho porque así ha estado pasando momentos muy difíciles pero vamos a ver que se le puede apoyar no la vamos a dejar sola venga o no venga ayuda nosotros la vamos a ir a visitar para saber más de ella y cualquier cosa ahí estamos para servirle ya saben que ahí van a aparecer los números de whatsapp cuál es el número que está en naranja 54 70 89 55 ese es el número de whatsapp también estamos en facebook y en instagram como escucha bien mucha les mandamos un fuerte abrazo desde este facebook vamos ánimo doña blanca doña blanca